Bueno, empezamos la ruta a las 12 del mediodía, Día de la Madre, y nada, vamos primero hacia Arcade. Bueno, ya hemos llegado a Arcade, allá al fondo, esto es la ría de Vigo, se ve al fondo el Puente Grande y Vigo allá al fondo de la ría. Y nada, desde aquí nos desviamos por caminos más solitarios que esta nacional. Mira que espectáculo, que sitio. Ya he salido de Arcade, menos mal. Menuda locura de coches para arriba y para abajo, pero claro, es la una de mi vida. Mira cómo está situada en la ladera de esa aldea. Y ahora voy a hacer embalse de idas. Embalse de idas. Parroquia de Ainsa. Y bueno, aquí estamos. Ahora sí que esto es súper solitario. Saliendo de Arcade, a medida que te vas alejando de Arcade, que es el pueblo de las Ostras, famoso por sus Ostras, pues hay mucho tráfico en Arcade, cuando sabes y cuando te vas alejando y tal, y ya te adentras por estos parajes, ya apenas hay gente. Ahora estoy aquí solo, llevo un rato aquí parado viendo el paisaje y ni un coche, nadie. Todo en silencio. Estos típicos en Galicia, me peto ánimas. Estos típicos en Galicia, me peto ánimas. Y nada, vamos al envase de idas, por ahí. Bueno, empezamos al envase de idas. Ahí está la senda del agua, que va a estar vivo. Bueno, pues ahí está el sitio donde voy hoy. Y digo, seguro que habrá gente. Y efectivamente, mirad, aquí han dejado coches, aparcaditos justo enfrente. Vamos, que no voy a estar solo. Pero bueno, es lo que hay. En la pandemia la gente no se puede mover y se agolpan todos. En fin, no quiero hablar más del asunto. Voy para allá. Es una ruta de senderismo, pero vais a ver un sitio... Vamos, el sitio este ya lo documenté yo en la revista Pazos de Galicia, hace varios años. Bueno, pues este sendero es más para caminar o para mountain bike. Pero bueno, nos encontramos alguna sorpresa, como estos pedrolos, con un mountain bike, pues más o menos. Pero con la rabble, pues... lo que no. Como veis, que está un poco selvático. Cuidado, que las piedras resbalan un poquito por la humedad. Pero bueno, voy a pasar. Hombre, por otra parte ahora, con tanto agobio de gente por todos lados, pues están apresurando en arreglar muchos sitios que antes estaban como abandonados. Los están restaurando. Ahora están con este camino, veis, que han cortado por aquí para que no pase gente en bici. Por motivos de seguridad, este tramo solo se puede recorrer a pie. Hombre. Aquí en medio del monte, eh, está esto. Este es un acueducto datado del año 1787, que canalizaba aguas de riego para las tierras de cultivo dispuestas en terrazas sobre el río. El espacio exterior también se encuentra muy alterado por la creación de terrazas y muros, exclusivamente para un mejor aprovechamiento de las tierras de cultivo. Sufrió un incremento importante debido al empleo del sistema de gravío de los años finales del siglo XVIII. Vamos a observar el resto de murallas de un castro. De la edad de bronce. Aquí y ahí. Y aquí estas viejas casas pequeñitas. Que dicen que igual podría ser para el ganado. De hecho son muy pequeñas. Los tejados, no sé, como no fuera para... Mirad. Son de enanas. Igual no. Igual la gente entra así. Buah, tía. Ahí el pico del tejado. Pequeñitas pequeñitas, eh. La entrada. Mirad el tiempo, tú. Si tiene tiempo esto, como ha crecido este árbol, eh. Aquí en el muro, tú. Mirad. Mirad. Mirad aquí los escalones. Uno y dos. Mis salidas. Hostia, tío. Aquí se conserva cuando se cerraba la puerta. Pero aquí te rompe la espalda, tío. Tía. Mirad que otra casa. Curioso, eh. El arco, ahí, del siglo XVIII, estas casas. Y aquí una casa de la época del acueducto, o sea, del siglo XVIII, es de ganaderos. Porque, como digo, aquí, pues, posiblemente y seguramente pasaba un camino de ganaderos. Estas eran las casas donde no se refugian ellos. Han hecho aquí como una recreación con las maderas estas. Y bueno. Pedazo de muros, eh. Por cierto. Pura piedra, todo. Y aquí. Bueno, no está cerrado porque no voy a entrar porque ya... Se ve perfectamente por dentro. Bueno, un espacio, pues, para hacer un jueguecillo y para descansar, eh. Y nada, si seguimos el camino, pues encontramos más casas a la vera, izquierda. Otra casa. Esta a la derecha, hay otra ahí, también. Este sendero está marcado con estos colores. Y esto está lleno de senderos por todas partes. No estoy siguiendo ahora el marcaje ese. Tiene escalón. No sé si subir aquí, esta pequeña colina. Vamos a ver. Ya de ahí, parte del embalse de idas. Bueno, por aquí sigue. Y por aquí hay gente. Madre mía. Andes. Bueno, me había quedado... Me había quedado justo sin memoria. Ya estamos otra vez aquí arriba. Por aquí pasaba el agua. Este acoducto, bueno, marcado de acoducto. Era un paso de agua. Aquí arriba. Aquí está el poblado ese, bueno, esas casas de pastores y tal, de ganaderos, y aquí justo estoy arriba de esta entrada de un siglo XVIII. Por aquí va la canalización de agua. Pues nada, aquí vamos a pocos metros del acueducto este del siglo XVIII, pues me voy a comer un buen bocata y ojalá tuviera una cerveza, pero ¿qué es eso que brilla ahí? Pues nada, vamos a disfrutarla. Pues nada, vamos a disfrutarla. Pues nada, vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Escucho el sonido por ahí, pero creo que no es de... no es humano el sonido. Literally. Salute, difuerca calute. Y ya se suelta, amigo, ¿eh? Y ya se suelta, amigo, ¿eh? Y ya se suelta, amigo, tostado y crujiente me gusta a mí. Y siempre la panadera me reserva uno ahí bien tostadito. Solecillo. ¡Vaya que bien se está el sol! Parece que de momento no viene nadie, porque los caminos, estoy un poco apartado de los caminos. Pero ya digo que el acueducto está para allá, ¿eh? Ahí al lado. Es una cuestión de ir volviendo a casa ya, si no. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no hago propaganda y nada, ¿eh? Que esto me lo compré con mi dinero hace un par de años. Y nada, la cerveza recogida aquí. El tapón ahí guardado, podría haberlo puesto aquí, que lo he puesto aquí para hacer aquí, que no se mueva. Y nada, hay que recoger siempre la basura. He tenido que volver para atrás porque se me había caído la tapa esta del bote de herramientas. Y nada, nada más que me he dado cuenta, ¿no? Y no se me ha caído nada. Ahí tengo las llaves de casa, las victorinas. Hay que seguir por aquí con el coche, que se embale un poquito, que da un salto de la hostia aquí al agua, ¿eh? Mira aquí. Esto es una carretera abandonada. Es una carretera abandonada. Y la carretera seguía por aquí, pero el embalse se tragó todo. Aquí estamos en Forneros de Montes. Y nada, voy a conectar con Ponte Cableras.